No tengas miedo, tú eres de acero Por tus venas corre el rock, asúmelo Destino incierto de aquí al infierno Me quemaré, será un placer A oscuras desvistaba los muros del amor Más copas en la barra, perdimos el control Sin control Perdiendo de vista tus besos de amor Sin control Tu lengua de fuego entrando en acción Sin control Las noches en vela hablando de rock Sin control Contra las cuerdas me tambaleo Golpeame No caeré Destino incierto de aquí al infierno Me quemaré Será un placer A oscuras desvistaba Los muros del amor Los muros del amor Más copas en la barra Perdimos el control Sin control Sin control Sin control Sin control Sin control Sin control, perdiendo de vista tus besos de amor Sin control, tu lengua de fuego entrando en acción Sin control, las noches en vela hablando de rock Sin control Sin control